Hola mamá, hice este video para darte las gracias por darme la vida, por ser mi madre. Me siento orgullosa de ser tu hija y le doy gracias a Dios por haberme puesto en tu camino, haberme puesto en tus manos, que tú fueras mi mamá. Gracias te doy por todo ese tiempo que tuviste, que te desvelaste conmigo cuando era una niña. Y gracias te doy también por tenerme paciencia cuando yo me enfermaba, que me cuidabas, eras mi enfermera y tú eres mi mejor amiga. No hay mejor amiga que ustedes como madres. Gracias te doy y le pido todos los días a Dios que te bendiga, que te cuide, te proteja. Te quiero mucho mamá, te amo. Bueno, espero que te hayan gustado estas pequeñas palabras que te dije. Te quiero.